¿Qué tal? Mi nombre es Cristian. Vengo de Santa María Joloapan, del municipio de Huipoxtla. Mi a.k.a. es Eldar, casi me conocen. Vengo de un grupo que se llama Calle Oriente. Tengo 19 años. Actualmente estoy estudiando una carrera en la universidad y algunas veces salgo a los eventos a cantar. Soy Eldar, vengo desde la Calle Oriente. Estamos en la 4TV transmitiendo un rato. Espero que esta canción se la lleven para su cuarto, para su casa, para donde sea, cualquier parte donde lo estén escuchando. Se llama El Pensar. Próximamente en Calle Oriente. El objetivo es soltar barras sin tirar balas, expandir mentes con el habla. Dejar de pensar, chatarra y no fijarse en los demás porque solo eso no retrasa. El objetivo es soltar barras sin tirar balas, expandir mentes con el habla. Dejar de pensar, chatarra y no fijarse en los demás porque solo eso no retrasa. Hoy en día ya no pensamos, ya solo actuamos sin ver lo que afuera pasamos. Sufrimos, caemos, reímos, lloramos y sin embargo jamás lo valoramos, ¿no? Pero ¿de qué esto se trata? Aguantar patadas sin bajar la cara. Aguantar la vida sin andar de Yolanda. Estar con buenas compañías sin andar en cosas malas. Pero ¿de qué esto se trata? Rap, no de alguna de esas mierdas que habla de violencia y drogas. Hoy en día niños de la secundaria cada día se ven con más problemas que sus papás. Todos nos concentramos en lo que nos dictan los presidentes. Sin embargo no nos percatamos de nuestros errores diariamente. Vamos por la carretera levemente criticando corrupción sin saber quién la comete. Ya no sé quién es más falso. Si el policía que nos detiene o los que lo sobornamos. Porque nosotros siempre criticamos sin antes ver el cómo actuamos. Y en serio te empeñas por exigir. ¿Por qué no das el ejemplo de lo que quieres seguir? Si quieres erradicar mentalidad yo te doy un tip. Siempre empieza por ti. Debes empezar por ti si quieres hacer un cambio en esta vida. Y el objetivo es soltar barras sin tirar balas. Expandir mentes con el habla. Dejar de pensar chatarra y no fijarse en los demás porque solo eso no retrasa. Soy yo, uno nuevo en el patrón. Uno más de esos raperos. Esta oportunidad se les dio para cantar en el micro y soltar la voz. Cambiar mentalidades como jamás se entendió. Erradicar corrupción. No, no, no. Yo quiero erradicar la poca conciencia hoy y hoy en día. Gracias a esta oportunidad comienzo en lo que otros rappers no así. Suelto barras sin esperar aplausos ni nada. Suelto frases sin meter palabras injustificadas. Tengo las palabras necesarias para salir a mi público a gritar lo que grite el alma. Shit. Y el objetivo es soltar barras sin tirar balas. Expandir mentes con el habla. Dejar de pensar chatarra y no fijarse en los demás porque solo eso no retrasa. Soy el dar y eso fue el pensar desde la calle oriente. La escena del hip hop, rap, trap o las variantes actualmente están como en un círculo donde todos están apoyando. Es algo nuevo del hip hop porque antes no se veía eso. Y actualmente ya muchas personas te ayudan. Ya hay más comunicación entre los artistas y todo. Y la única desventaja de donde yo vengo es que allá hay muy poca comunicación, muy pocos medios. No puedes hacer algo demasiado grande. No puedes expandirte más que nada. Pero aún así los artistas que yo conozco de por ahí han estado haciendo lo suyo, han estado años trabajando y echándole más que nada. Y me dieron esta oportunidad y hay que aprovecharla. Calle oriente se formó hace cuatro años. Sí, como cuatro años ya tiene. Todo empezó desde un grupo de amigos que viven por mi barrio. Todos se conocen desde niños y todo. Y había dos chavos que antes les gustaba hacer música, pero ellos no tuvieron el apoyo de nadie. Ya son más antaños. Entonces, lo que pasa es que un día se juntan. De hecho, yo empecé a hacer freestyle antes de hacer música. No me gusta mi voz para cantar ni nada. Bueno, antes. Y entonces, pues ellos me dijeron, oye, pues vamos a hacer un evento, se puede decir. Te invitamos, ven. Pues aquí, pues no sé, echamos plática, cotorreamos un rato. Les dije, pues sí, vamos. Y pues ya yo llegué. Y había muchas personas que yo no conocía. No eran muchos. Eran como unas que siete personas o mucho. Y entre esas mismas, según yo, llegaba para hacer freestyle, para rapear un poco. Y no. De la nada sale un chavo que nos dice, oigan, pues es que tenemos un plan. Vamos a hacer un canal de YouTube. Queremos ver si ustedes van a ayudarnos a hacer música. Ustedes hacen música. Y si quieren ir a eventos, los llevamos a... Los apoyamos con ir a algún evento. Y pues yo les dije que sí. Yo... Pues antes tocaba guitarra. Y me... Escribí como una canción, ¿se puede decir? Y siempre me gustó eso, como escribir y escribir y escribir. Fue entonces cuando dije, bueno, yo creo que sí puedo hacer una canción. Hice una canción que se llama El Pensar. Este estaba en el canal de Calle Oriente y todo. Pero bueno, hubo unos problemas y ya no está. Pero pues así se formó. Un grupo de amigos. Conectaron todos. Todos echaron la mano. Y pues... Así estamos. Igual conozco varios que suben sus canciones como a Facebook. Y tiene un alcance. No lo digo que no. Sin embargo, siento que un medio más... Más bueno es YouTube. Como que... Se puede mandar más a los lados. Puedes compartirlo más. Y pues es algo... Una ventaja muy grande. Pero... Pues yo siento que últimamente los medios... Pues es más como, no sé... Se puede decir que TikTok. O subir historias. O no sé. Pues es que es como lo que más se ocupa actualmente. Y es donde más las personas te conocen. Puede llegar cualquier persona de algún lugar y decirte... No, pues es que... Cantas bien. Me fijé en tu canal. Y pues tienes muy buenas canciones. Y... Es una gran ventaja, la verdad. Las redes sociales. Puedo decir... Que nos iba muy bien. Siento que... En la comunidad en la que estábamos. Aunque era... Por ejemplo, un pueblo. Es un pueblo muy chiquito. Pues... Conocemos mucha gente. Pues como en los pueblos casi todos se conocen. Pues tenemos mucha comunicación. El detalle es de que... Yo tuve que salirme de Calle Oriente. Bueno, tuve que hacer un canal independiente. Pero pues yo sigo con el sello de Calle Oriente. Yo sé que vengo de ahí. Yo apoyo a todo eso. Este... Pero... Hubo unas... Unas... Como interferencias, inconveniencias. Y... Los... El canal... El canal de Calle Oriente actualmente... Este... No tiene música. Este... Ya teníamos varias canciones. Pero... Se tuvieron que dar de baja. Y... Yo tengo mis canciones. Las mías, mías. Las tengo en mi canal de YouTube. Dark. Sí, sí, es Dark. Y... Pues nada. Este... Siento que nos iba muy bien. Nos ha ido muy bien. Hemos ido a varios lugares. Igual a... Pues a competir en freestyle. O igual... Nos invitan a eventos. A cantar. A... Pues... Parlarle un rato. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un álbum. Todavía no lo termino. Me faltan como tres canciones. Dos. Y este álbum se llama Multifacético. Lo cual explica el... Cambio drástico a veces de mis canciones. Porque puedo cantar desde un rap... Este... No sé. Romanticón. Otro rap... Eh... Para enamorados. Un rap agresivo. Un rap... Un rap... Trap. Y... Hasta rock. Bueno, estoy haciendo una de rock. Y pues es algo muy variable. No podría ponerle un género como tal. Porque... Pues mi álbum es de eso. Es multifacético. Tener como... Sacar... Todas las habilidades que yo considero que tengo. Y explotarlas al máximo. Para ver con cuál me podría quedar. Pues al principio. Que entré a la universidad. Si fue algo... Algo problemático. Porque en realidad. Pues... Tenía un problema con acomodar mis tiempos. No... No podía acostumbrarme exactamente bien. Y pues sí. Este... Un momento en el que... Tuve que dejar todo al lado. Para entrar a la universidad igual. Tuve que dejar todo al lado de la música. Me... Si me salí como medio año. No fue mucho. Pero... Yo creo que... Pues... Igual... Después de que empecé a acomodar todos mis tiempos. Me di cuenta de que pues... Puedo hacer unas cosas mientras estoy haciendo otras. O por ejemplo. Cuando ya estoy estresado o fastidiado de mi tarea. Y escucho música. A mí igual me salen mis letras. Las escribo. Me relajo. Y ya puedo seguir. Pues llevando como un ritmo. Porque pues yo siento que es más que nada eso. Llevar un ritmo... Un ritmo donde ya te sientas cómodo. Para poder llevar tu universidad. Tu trabajo. Y... Pues lo que te gusta hacer. Porque... A mí me gusta mucho hacer... Esto del rap. Escribir. Y salir a cantar. Estoy estudiando ingeniería civil en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y pues... Allá vivo actualmente. Mi futuro yo me lo imagino... No sé. De una forma que... Me va a sorprender el destino. Siento que... Tanto me puedo ir bien en la música. Y irme al rumbo de la música. Pero también me gusta mucho mi carrera. O sea... Me gusta mucho mi ambiente laboral. Me gusta mucho lo que estoy estudiando. Y... También me veo como un ingeniero civil. Siento que... Tal vez... Pues... Puedo terminar mi carrera. De ingeniería civil. Pero también no dejar a lado la música. Y estar como en las dos conllevándola. Y en la que mejor me vaya. Para allá nos vamos. He estado como... Conviviendo. Y en algunos escenarios. Si me ha tocado estar con personas. No sé. Como de Naucalpan. Otras personas del Estado de Hidalgo. De Estado de México. O sea... No... No tan grande. Pero... Si... Si he estado como... Pues si conviviendo más que nada con esas personas. Pero... No he tenido la oportunidad de salirme tan lejos. Es algo muy curioso. Porque la verdad. Al principio. Hace unos años cuando yo empecé a escribir. Tenía como ese ideal. Como... Estaba muy metido en el rollo de hacer rap consciente. Y fue donde hice mi primera canción. Es... La del pensar. Que habla sobre eso. Eh... Concientizar a la gente. Cambiar mentalidades. Pero en realidad me di cuenta de que... Pues... Podría expandirme más allá de eso. O sea... Hablar sobre más cosas. Este... No sé. Me gusta hablar igual de mi vida. Me gusta hablar de lo que hago. Hablar de cómo soy. Y pues... Me... No sé. Me gusta expandirme al momento de escribir. No... No es estrictamente como... A pegarme. A decir... Bueno, pues yo quiero... Solamente hablar de rap consciente. Quiero cambiar mentalidades. Quiero hacer esto, y esto, y esto, y esto. No. Yo estoy... A lo que mi juicio diga. Si dice... Un día... No sé. Ponte a hacer bachata. Ponte a hacer bachata. Pues la hago. Pero ya es... Este... Pues muy a... A criterio personal. Hablo sobre las experiencias que he visto. O sea, no... No exactamente hablo sobre lo que yo vivo. Hablo... Hablo... De cómo yo percibo a las personas. Hablo de cómo... Veo que unas personas viven. O... Veo de lo que no sé. Por ejemplo, si mi papá me cuenta una historia. Yo agarro las mejores cosas. Las peores cosas. Y yo hago algo. Mis amigos también. Y... Siento que no es como hablar de mi comunidad. Sino de las personas que están en ella. Pues más que nada es que no se encierren en un solo género. Bueno... La verdad hay... Muchos géneros que pueden expandirse. No solamente hablo del rap y el hip hop. Hay otros... Hay otros géneros que la verdad son muy buenos. Y... Pues... Que no se encierren en ese... Como en ese cubo. No se enfrasquen. En solamente un género. Sino... Expandir su... Su cultura general. No sé. Pero en modo artístico. Y para el hip hop igual lo recomiendo muchísimo. Porque pues es una forma donde se expresan demasiado. O sea... Hay unos que sí de plano... Dejan ahí el lapicero con todo lo que sienten. Y es una forma de expresarse. Igual pueden sentirse identificados con las letras. O identificarse con... No sé. Las historias. O el cómo viven. Porque... Pues igual. Muchas personas pueden llegar a escribir sobre lo que sienten. Y pues... El rap más que nada te da ese... Da ese chance como de decir... Me siento mal. Quiero hacer algo. Quiero escribir y sacar lo que tengo. Y lo haces y te sientes muy... Muy ligero después. Y pues nada. Este... Mis plataformas digitales. Pues... Me encuentro como dark-c.o. Este es el de YouTube. Y el de Instagram. Y en Facebook estoy como darkchj. Y... Pues ya. Eso... Esas son mis redes. Pues los invito a que escuchen mis... Mis canales. Mi música. Y si les gusta. Pues suscríbanse. La verdad. Sería muy bueno que... Me conociera más gente. Escuchara lo que hago. Y si les gustara. Llegar a esto. A un nivel más... Más grande. Igual los invito al canal de Calle Oriente. Y... Al canal de Anclose.o. Que igual. Son mis amigos. De ahí vengo. Y próximamente igual voy a sacar una canción colaborativa con ellos. Así que pues... Sería muy bueno que los escucharan. Se suscribieran. Y pues ahí están. Yeah. Desde la Calle Oriente. Un tema más reciente. Dice así. Todos dicen saber que la esencia querría pe. Haircore on the ground. Full in the gram. Todos dicen saber que la esencia querría pe. Y esto es hip hop. Y esto es hip hop. Gritan a pedrean por no ser street fake. Consejos de vestimenta de United State. Trató a gestar mayor, pero eso no es mis tales. Enseño y demuestro mi vinilo. Mientras tomo vino. Prendo fin y no aparento. Niño casi visto. Modelo no desvisto. Desquicios mentes, insisto. Es mi vicio. Pinto noches con vinilo. Y triángulos, ángulos, incultos. Mientras lo extrangulo. De forma, estilos cuadrados. De surdos, curdos. Focosos, mudos. Ven varios mundos. Yo con líneas explícitas. Visito distintos cultos. Raffing the dancing. DJing the breaking. Fong down. Performance pocket 3. Full contact. Power the Mexic. Lengu swap. Letter and Pencil. Le estoy dando dopamina. Los mierdas que a mi me tiran. Podría ser alpinista. Por escalar también la pista. Están delirando. Así creen que me ganarían. Hago tan bien esto. Que hasta tu chica me idolatraría. Todos dicen saber que es la esencia. Querría pe. Hardcore on the ground. Full in the crème. Todos dicen saber que es la esencia. Querría pe. Y esto es hip hop. Y esto es hip hop. Y esto es hip hop. Bailo bien. Al estilo doji stale. Viejo que la ranfla que pinta fresh. Yo tengo una lucidez. Soy lucy best. Con lucifer mi music es la gochime. Dando todo. Toma moco. Todos mis combos. Soy el toro. Colo rojo. Todo loco. Toco cocos. Como coco. Canto coros. Cuando forjo muevo todo gas. Y yo los borro de este mundo. Bobos. El estilo no es cuadrado. Como todos tus hermanos. Ya lo intenté. Y no ando faroleando. Ya lo pasé. Y no era para tanto. No refutas nada. Y yo ya le ando marcando. Baila y muevo el cuadro. Un juego cual Ronaldo. Ya embeten las líneas. Dando toques muy largos. Vueltas esquivando. Ya no hay adversarios. Son puras escalas. Y yo ya ando alucinando. Todos mis coros. Los grita tu mujer. Yo conmemoro. Saltando y disfrutando. Ve. Soy del oriente. Malviviente. ¿Entiendes? Siguen intentando. Pero no igualarán mi nivel. Todos dicen saber que es la esencia. Querría pe. Hardcore on the ground. Full in the gram. Todos dicen saber que es la esencia. Que rapé. Y esto es Hip Hop. Y esto es Hip Hop. Yeah. Es de Calle Oriente. Desde Calle Oriente. Soy el Dark. Sabes. Yeah. Mi nombre es Cristian Hernández. A.k.a.y. El Dark. Los invito a ver La 4 TV. Gracias.